Hola, mi nombre es Sergio Bueno, hoy estoy aquí con Edinburgh Platt, grabando en algún sitio de esta preciosa ciudad de Edimburgo. Y bueno, voy a tocar una vez otra de mis composiciones. Y bueno, este momento va a ser sobre la vida de un periódico, y hay algo interesante, es una especie de una canción de un tema de una de las dos, pero de la otra tiene un double sentido, porque es sobre la sociedad, es sobre la vida. Siempre me pongo la misma pregunta, ¿cuál es la vida de un periódico? Y es como interesante para mí, porque es como, bueno, la primera vez que pensé sobre eso fue que, ok, desde el principio de su vida, ellos hacen exactamente lo que es suposo, ellos tienen que hacerlo, ellos hacen lo que durante su vida, y al final de su vida, alguien se sustituye a ellos, así que no importa una vida más, una vida más, una vida más, solo que el beehive es aún vivo. Cuando pensé sobre eso y sobre las similares que tiene con la vida humana, decidí que quería hacer una canción de un periódico, un periódico que fue un periódico, para los soldados y sobre la vida más, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video